Estamos en el video del día 4 de septiembre de 2022 Vamos a hacer una muestra de lo que tenemos acá Algunas partes las he mostrado en otros videos de lo que estoy mostrando pero ahora lo estoy mostrando de esta forma Diferente Lo que vería si alguien estuviese caminando acá Diferente Una pequeña pausa acá Estamos midiendo la distancia por eso se escucha ese ruido Que es el mismo equipo de teléfono que estoy utilizando para filmar acá Hay un partido de fútbol ahí Que es donde filmé creo que hace una semana o hace dos semanas Una semana filmé acá Vamos a filmar un poquito Workout paused Workout paused Workout paused Los maestros Un poquito Vamos a filmar Es una pista de patinaje que lo hace en el hielo en el invierno. Está como yo vinando, pero está muy rico, 17 grados centígrados. Vamos a mostrar acá dónde estamos. Toronto Public Tennis Courts. 6 kilómetros completed. Workout paused. Duration 1 hour 3 minutes 33 seconds. Workout resumed. Current speed 3.4 kilómetros per hour. Average speed 5.7 kilómetros per hour. Estimated total time 1 hour 45 minutes 51 seconds. Pero igual así siempre viene gente porque acá cuando es invierno es muy frío. Vamos a filmar acá la piscina. No hay muchas personas ahora más que todos están los salvavillas. Workout paused. Workout resumed. Workout Zimbabef rewarded. Por lo menos estamos filmando un poquito en la calle y luego lo vamos a dar por finalizado este video. Este es el clima ideal, 17 grados centígrados con llovizna, no con lluvia. Y dejamos este video acá.